Si fuera pintor con mi pincel de amores Pintaría tu hermosura en las fibras de mi corazón Si fuera pintor El paisaje de tus labios con mis besos doloridos Brillarían con más esplendor Mil colores sería tu amor Con el arte de mi inspiración Las campanas de tu corazón Vibrarían en esta canción En los acordes de tu alma mi vida quisiera pintar Si fuera pintor Con mi pincel de amores pintaría tu hermosura En las fibras de mi corazón Si fuera pintor El paisaje de tus labios con mis besos doloridos Brillarían con más esplendor Mil colores sería tu amor Con el arte de mi inspiración Las campanas de tu corazón Las campanas de tu corazón Vibrarían en esta canción En los acordes de tu alma mi vida quisiera pintar Si fuera pintor Yo te haría un regalito Si fuera pintor Para tu corazoncito Si fuera pintor Pintaría tu hermosura Si fuera pintor Que dichoso estaría En mi vida que pondría Si fuera pintor 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 No Si fuera pintor Sí Cause matar pintor L